pero está detenida en un dictamen en pleno, entonces nos pide que si podemos dar inicio y ella en algún momento se incorporará, va a estar con nosotros una asesora suya que trabaja en temas de derechos humanos y género desde la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. 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 final, y bueno, pues yo quisiera ir a hacer una reflexión de acciones y de cosas más concretas, de las cuales hemos estado escuchando todos durante esta mañana. Pues yo creo que una primera línea muy importante como tarea para todos los actores sociales es mantener esta misión de visibilizar esta problemática, este tema, es como ya sabemos y se ha dicho en el transcurso de la mañana por los diferentes expertos de diferentes instituciones desde las públicas hasta las civiles, que necesitamos cada vez más mantener el ojo sobre esta población de niños, sobre esta población de mujeres en reclusión, sabemos que el sistema penitenciario, el sistema penal no es una de las prioridades en las líneas de gobierno, en la política pública, pero hay que hacerlo, entonces eso a veces se traduce en que las leyes, los presupuestos, las instituciones, no avanzan como quisieramos, pero no hay que bajar la guardia, y ahí creo que los principales aliados para todo este tipo de acciones, pues es sin duda la sociedad civil que empuja y que coloca estos temas. Creo que también es muy importante, como ya se ha estado discutiendo, en cuestiones prácticas de qué hacemos con estos niños y niñas que ya viven en estas condiciones de privación de la libertad junto con sus madres, que es muy importante activar todos los mecanismos necesarios, estos protocolos, junto con las procuradurías de protección, que yo decía también al inicio, en la inauguración y que en el transcurso de las dos mesas anteriores ya se han señalado. Entonces, comentaba que precisamente la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, esta es una edición precisamente de aquí del Senado, ya establece que debe, o que existe pues esta institución que protege los derechos de los niños y de las niñas cuando son vulnerados y que tiene que ver con la restitución de los mismos. Y es muy claro lo que ya nos dijo Carla Gallo de Enicef hace un rato que comentábamos en el intermedio, esta filosofía, este enfoque muy claro de que el interés superior de la niñez no es sólo una idea, no es sólo un concepto abstracto, sino que los expertos de Naciones Unidas en esta recomendación ya citada señalan que se trata de una metodología, de una manera de actuar, la cual ya es muy importante poner en marcha para este tipo de poblaciones. Ya considerábamos por ejemplo que ya no es necesario para escuchar hace rato algunas propuestas de modificar esta ley y darle una prioridad a este tipo de población, la ley ya señala que es para todos los niños, ya se señala en el artículo 10 que es para todos los niños, especial y particularmente en situación de vulnerabilidad, entonces ya está puesto ahí, yo lo que creo, y bueno, vamos a esperar a que llegue la senadora Angélica, es sí tener cuidado que mejor en la ley de ejecución de medidas exista claramente este capítulo de atención a las mujeres, donde se empatice la situación de todos los puntos que aquí se han señalado, y vuelvo a decir lo mismo, en razón también de, ya vieron un poco mi información curricular, tampoco soy abogado, tengo más de las humanidades, esta situación también tiene que corresponder y tiene que afectar positivamente a la población masculina de reprimios, que son muchos de ellos padres de familia y que no hay una política específica para procurar y fomentar las relaciones también de los hombres que se encuentran presos. En el sistema todavía de adolescentes tenemos también niñas que son mamás con bebés en los centros de menores y también tenemos jóvenes menores de 18 años siendo papás. Entonces, pongamos un lado esto del tema del cuidado de la paternidad en esta población, no solamente en mujeres, digo yo, y eso podría hacerse si esta ubicación legislativa la pasamos a la ley de ejecución, a la ejecución de medidas. Te encargamos mucho que lo platiques con. Nos vamos a seguir viviendo con la senadora por todos los temas que tenemos, pero para comentar. Y un otro tema es que entonces necesitamos también que se active más también esta propuesta de ley que ha sido detenida muy de manera particular con este tema, que ya tiene varios años, entonces, pues seguir trabajando sobre la sensibilidad, sobre la voluntad política, sobre los mecanismos que permitan su actuación. Sabemos que para este periodo que está concluyendo, esta ley tampoco será una de las que salgan, hay otras que sí están, como va a ser precisamente el caso de ejecución de medidas, entonces tratar de cubrir esos frentes. Y tener, yo creo que vale mucho la pena tener una vinculación muy clara con la Procuradora de Protección de Derechos de la Infancia, que va a ser encargada, o ya es la encargada de generar estas procuradurías que suplen a las procuradurías de la defensa del menor y la familia del DIF, para que en relación con los estados y donde se encuentran los centros de internamiento, o los que sean también de ídolo federal, bueno, pues haya una atención directa y hacer estos protocolos muy, muy concretos. Creo que también ha sido importante que la manera que se empezó a visibilizar y a tocar este tema, se empezó a generar información, porque muchos sabíamos que había esto, pero no había un dato claro de cuántos niños son, de cuántas mujeres son, de cómo está creciendo, por ejemplo, este dato que nos dieron en la mañana por parte de la marcha que lo entiendo en la Comisión de Derechos Humanos, o sea, en un poco tiempo, está siendo la mitad de la población, el incremento de población penitenciaria de mujeres, entonces eso es alarmante, eso implica y atraviesa también los temas de prevención social del delito y ahí también hay que hacerlo, entonces nos está hablando la realidad de una perspectiva de género y lo estamos dejando pasar. Y como muchas veces hacerlo, bueno, pues ya queremos después tapar el pozo después de todos los ahogados. Entonces yo creo que hay que hacer, procurar también ubicar claramente en dónde están las fuentes y los puntos de información y vincularlos a los grandes sistemas que tenemos en el país, ya sea el inegio, los sistemas penitenciarios, una misma comisión, pero entonces necesitamos tener mucha claridad de qué está pasando en los temas de criminalidad femenina y de una manera particular el caso de las madres. Y por último, sí, es verdad, y hace rato también había una pregunta en relación al tema de los presupuestos, cuando surge y se crea este sistema, viene con una, ha sido una cuestión polémica, viene la creación del sistema, viene la creación de la Secretaría Ejecutiva y entra en vigor con un presupuesto cero. Entonces, hay un planteamiento muy claro que es lo que se nos ha estado proponiendo, que es hacer una revisión de todas las partidas presupuestales que tienen que ver con los niños muchas veces no es cuestión, como ya se ha dicho, de incremento de presupuestos, sino de una canalización adecuada. En algunos lugares hay hasta subejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es una perspectiva también clara, que todos los presupuestos de las instituciones ya existentes tengan una perspectiva de derechos de la infancia, en este caso tendría que tener una visión, una perspectiva de género, pero también una perspectiva de infancia, ¿no?, para el caso de los centros de internamiento de mujeres. Entonces, yo creo que aquí quedan algunos de los caminos para seguir y bueno, con esto arranco un poco la discusión de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado castellano, que nos recordó que el principio del interés superior de la niñez es una metodología de actuación, más que solo un tema teórico, y queremos reflexionar un poco sobre la importancia que va a tener, bueno, que ya tendría que tener, pero que va a tener el Sistema Nacional de Protección Integral a las Niñas, a través particularmente de las procuradurías de protección a la infancia, y la necesidad de que existan protocolos de actuación concretos, ¿no? Entonces, un poco lo que él mencionaba, nos permite reflexionar sobre si está muy bien tener una ley, que es la Ley General para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes, por la importancia de su aplicación efectiva en la práctica a través de la instrumentación de políticas públicas y recursos adecuados. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Sofía Codo Telles, que es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cursó el Máster Internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales en la Universidad de Barcelona, y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es de ser docente certificada del CETEC en proceso penal acusatorio, en parte de cursos de capacitación a nivel federal y local en estados como Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Puebla, entre otros. Trabajó en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Electoral, en la dirección ejecución de sentencias de la Dirección General de Centros de Redactación Social en el Estado de Puebla. Fue secretaria técnica de la Comisión de Acceso a la Información Pública en el Estado de Tlaxcala, y directora general adjunta de Política Penitenciaria de la Comisión Nacional de Seguridad. En materia legislativa, fue asesora jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, y de la misma dirección en la Procuraduría de Justicia, en donde se especializó, perdón, se especializó en elaboración de proyectos legislativos en diversas materias. Es coautora del manual básico de formación ministerial, del protocolo externalizado para la aplicación, control y seguimiento de órdenes de protección de víctimas, mujeres, niñas y niños en los centros de justicia para la mujer, y del libro Justicia Terapéutica, Experiencias y Aplicaciones. Es autora del libro Las Medidas Aplicadas a los Adolescentes Infractores, un acercamiento al garantismo, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente, como les comentaba, se desempeña como profesora investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y sus líneas de investigación son justicia terapéutica, justicia para adolescentes, y derecho a ejecución y sanciones penales. Muchas gracias, le damos la palabra y le damos la bienvenida a la senadora Angélica La Toña. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada agradezco a los organizadores, a las organizadoras, la invitación a este foro, el cual es muy importante que sepamos que se realiza en el marco de la discusión y análisis de la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual será la primera en su tipo y tendrá una trascendencia a nivel nacional. El nombre de esta última mesa, denominada Panorama sobre la Reforma Legislativa y Políticas Públicas, sugiere un análisis de la política pública, tanto nacional como internacional, en materia de niñez, con referente padre o madre en reclusión. Como hemos leído dentro de los objetivos para la realización de este foro, el foro tiene como fin fundamental analizar la situación de los niños y niñas con referente padre o madre en reclusión, considerando principalmente aquellos principios establecidos en el sistema internacional de protección a la niñez, principalmente el principio de interés superior y definir en un momento determinado, que ese es el objetivo de mi intervención, los estándares mínimos para la creación de una política pública y una reforma legislativa en la materia. Como investigadora, lo que pretendo hacer es justamente primero delimitar el problema que existe en el tema. Sabemos que todas las niñas, niños y adolescentes son vulnerables en un momento determinado de su vida por ser determinadas incluso constitucionalmente como personas en desarrollo. ¿Qué implica ello? Esto implica a que algunas de sus capacidades se encuentran limitadas en alguna etapa del desarrollo evolutivo de su vida, ¿no? Según su edad y la etapa de desarrollo son hasta cierto punto vulnerables según un principio fundamental en el sistema internacional que es el principio de autonomía progresiva. Para algunos sabemos que en ciertas etapas de su vida dependen de manera completa de un adulto, ¿no? De un referente adulto, ya sea su madre, preferentemente los primeros años de vida, su padre o algún tutor. Los niños en situación de calle, en pobreza extrema, en situación de guerra, víctimas de algún delito, testigos, acusados por haber cometido algún delito o en situación de orfandad, son especialmente vulnerables, ¿no? Debido justamente a este tema específico, es importante que consideremos también a los hijos e hijas de de internos o internas, es decir, a los hijos e hijas con referente padre o madre en reclusión, como este grupo especialmente vulnerable. Desde hace algunos años, la situación, condiciones y consecuencias experimentadas por estas niños, niños y adolescentes, ha estado en el foro, es decir, ha estado en las agendas de trabajo a nivel internacional y lo hemos trasladado a nivel nacional. Felicito a las organizadoras de este foro justamente el poner este tema en discusión. Ahora, es importante crear documentos, ya está en la mesa de discusión, ahora es importante crear documentos que especificen las recomendaciones y las reglas para salvaguardar la integridad y el ejercicio de los derechos humanos de estas niñas o niños con referente y adolescentes con referente padre o madre en reclusión. Primero que nada, surge una disyuntiva, un planteamiento, un problema específico que es considerar a estos niños, niñas y adolescentes como víctimas o como sujetos de derechos. Esta dicotomía tan importante, considerarlos como víctimas o como sujetos de derechos o como víctimas sujetas de derechos. Es conveniente entonces tomar como punto de referencia un ejemplo que fue un ejemplo sucedido hace pocas semanas en el penal de Popo Chico, en donde sabemos que murieron aproximadamente 52 reclusos a consecuencia justamente de una riña al interior entre dos grupos antagónicos. Esta situación, no sé si sepan, se desarrolló en el marco justamente de visitas familiares e íntimas. Por lo tanto, había mujeres y niños que incluso no habitaban el centro de reinserción social. Este es un ejemplo muy importante para que entendamos este dilema en el que se enfrentan los gobiernos y la comunidad internacional al considerar justamente este derecho del niño, niña y adolescente con referente padre o madre en reflución de estar dentro de los centros o de no estar dentro de los centros. ¿Son víctimas o son sujetos de derechos? ¿O son víctimas sujetos de derechos? En la comunidad internacional sabemos que ha prevalecido la idea de conservar los vínculos de estos menores de edad con sus padres, madres o tutores, independientemente de las circunstancias en las que se encuentran los mismos, contrario totalmente a los elementos negativos que en un momento determinado pueden implicar que estas niñas y niños crezcan dentro de un centro penitenciario. El argumento ha sido generar este vínculo cercano de los niños con sus madres principalmente. ¿Por qué digo con sus madres principalmente? Porque justamente como lo decían en la mesa anterior, justamente que nuestra legislación solamente permite que las madres puedan vivir con sus hijos en los centros penitenciarios, pero sabemos que hay referentes comparados a nivel internacional en donde, por ejemplo, Bolivia, Dinamarca y Australia, en donde los niños también pueden vivir con sus padres. Incluso hay un caso, que es el caso concreto de Bolivia, en que la ley no solamente permite que los hijos e hijas puedan vivir con sus padres en prisión, sino además establece una política flexible con referencia al tiempo límite que pueden estar los niños y las niñas al interior de los centros penitenciarios. ¿Esto qué quiere decir? Si estos niños o niñas se comprueban, no tienen quien los cuide fuera de la prisión, se puede extender el tiempo en base al principio de interés superior del menor. Después de delimitar o plantear este problema, esta dicotomía, víctimas o y sujetos de derechos, el reto es el siguiente. ¿Cómo podemos lograr que la estancia de la niñez dentro de los centros penitenciarios no vulnere su derecho a crecer en un ambiente sano para su desarrollo? Este es justamente el problema fundamental en donde la respuesta inmediata podría ser creando, en base a como se denomina esta mesa, un modelo de atención integral a la niñez y adolescencia con referente padre o madre en reclusión. Pero además de generar este modelo como parte política pública, tendremos que armonizar las leyes en esta materia, o que tengan relación con la materia. Vamos a platicar un poco, para no quitar espacios, en cuáles serían los estándares mínimos que debería de contener lo que denomino un modelo de atención integral a la niñez con referente padre o madre en reclusión. Primero que nada, es importante el tema, el título del modelo, porque si ustedes se dan cuenta, es un modelo que no nada más implica a los niños, hijos o hijas, de las mujeres que viven en reclusión, sino también está considerando a estos niños, niñas y adolescentes que no viven dentro de la prisión, pero que viven en la sociedad, que en muchos de los casos se encuentran más desprotegidos incluso que los mismos niños que están dentro de los centros penitenciarios. Por razones de tiempo y por respeto a la materia, al nombre de esta mesa, me referiré exclusivamente a aquellos niños, hijas e hijos de las internas que viven con sus madres en reclusión. Debemos de partir, este modelo debe de partir primero que nada, de las necesidades de las niñas y niños, así como la dicotomía que acabo de plantear anteriormente. Por una parte, nunca deben de ser considerados en ningún establecimiento penitenciario como internos. No pueden ser tratados como internos ni violentarles sus derechos en pro de su dignidad. Y por otra parte, es importante que debemos de considerar esta cercanía de los niños con sus madres, en el caso de México, en sus primeros años de vida. Las reglas de Van Gogh, que sabemos y ya se ha platicado durante este foro, que son las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes, reconoce en primer momento que al dictar la sentencia o medidas judiciales previas al juicio, se debe de considerar respecto a la mujer embarazada o la persona que sea fuente primaria o única del cuidado de los hijos, medidas alternativas a la prisión. Esto además también lo consideran las reglas de Tokio, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, no solamente en el tema de mujeres, incluso en el tema de hombres también. Se deben especificar también procedimientos administrativos desde el ingreso hasta la salida del menor de edad del centro penitenciario, a fin de no vulnerar sus derechos y procurar el desarrollo integral. Aquí es importante tomar en cuenta que el que las internas tengan a los hijos e hijas dentro del centro penitenciario no es un derecho que se le está brindando a las internas, es un derecho del menor de edad de vivir con su madre. En cuanto al ingreso, la regla concreta, la regla número dos de las reglas de Van Gogh, delimita el suministro de locales exclusivos para reclusas para que éstas puedan convivir con su familia, así como la obligación de proporcionarles información sobre los reglamentos y el régimen penitenciario en todo lo referente a la estancia de sus hijos, su visita familiar y su visita íntima. Aquí, si perdón, me tendré que desviar un poquito en el tema con respecto a la visita íntima, que es desviarme y no desviarme, porque esta situación de visita íntima es una situación muy importante, incluso está considerada por algunos documentos internacionales, incluso el anteproyecto de ley nacional de ejecución penal contempla o especifica el derecho a la maternidad. Y entonces vamos a vincular la visita íntima con el derecho a la maternidad, ¿por qué? Porque muchas de las mujeres que se encuentran internas en los centros penitenciarios se encuentran internas durante su periodo reproductivo. Por lo tanto, es importante considerar el acceso a la visita íntima como un derecho, como el derecho justamente a que la mujer pueda ejercer a plenitud sus derechos reproductivos, por lo que no se debe de condicionar en ninguno de los casos el uso obligatorio de métodos anticonceptivos. Es un tema importantísimo que los documentos internacionales no consideran. Aunque es importante también que debemos implementar políticas de educación sexual especialmente diseñadas para la población penitenciaria femenina, que incluya justamente todas estas, o la prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar, concretamente. Es importante también considerar qué vamos a hacer en el momento justamente de que los hijos o hijas de las internas excedan de la edad permitida o de las mujeres que van a ser internadas a un centro de reinserción social, no puedan convivir con sus madres al interior, por lo tanto debemos de permitir en un momento determinado establecido por las reglas de Van Gogh, que las mujeres con niños a cargo adopten disposiciones respecto a ellos, previendo incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un periodo razonable en función del interés superior de los niños y que estos niños puedan ser sujetos a un cuidado y atención propio. Las decisiones de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se debe de fundamentar en todo momento al interés superior del menor, por lo tanto, preferentemente según los documentos internacionales, debe de ser un tema que se debe de estudiar caso por caso y no visto de manera general como lo hacen los reglamentos penitenciarios en nuestro país. En cuanto al registro, en el momento de ingreso se debe de levantar, dicen las reglas, un censo a las mujeres respecto al número de hijos, no solamente los que van a ingresar con ella, que casi siempre está permitido, solamente uno, ¿no?, que es importante en nuestro caso, pero justamente también de aquellos hijos que se quedan afuera con la familia y este registro debe de constar como mínimo el nombre de cada niño le da y en el caso de que no acompañen a su madre, el lugar en el que se encuentran y el régimen de tutela o custodia para que toda esta información además debe de ser resguardada, debe de ser confidencial, pero para que se tome en política pública justamente en este tema específico. En el tema de si se quedan en estados de desprotección, es importante la función que justamente, por ejemplo, el sistema integral debe de tener con respecto a estos niños. En cuanto a la asignación y a la clasificación, primero que nada es importante que todas las mujeres deben de ser enviadas, en la medida de lo posible, a cárceles cercanas, al hogar en donde reside su familia o a centros de rehabilitación social para que justamente puedan tener este derecho de visita. El tema del Cerezo en Morelos, el CPS en Morelos, bueno, es un tema importante respecto a este tema de cercanía al domicilio familiar y en cuanto a la clasificación al interior, es importante que esta clasificación se realice en base a una evaluación de riesgos, teniendo siempre presentes cuestiones de género, información fundamental sobre sus antecedentes, situaciones de violencia que la mujer haya vivido o haya sufrido antes del ingreso, así como un historial de inestabilidad mental o de consumo de sustancias. Es importante aquí establecer que nunca se podrán considerar aspectos relacionados con el delito cometido ni con la supuesta peligrosidad de la mujer. Es contrario totalmente al derecho penal garantista, el derecho penal justamente de acto y no de autor. En cuanto al régimen penitenciario, el régimen penitenciario debe permitir reaccionar, es decir, debe de ser flexible en cuanto a las necesidades de las mujeres embarazadas, madres lactantes y mujeres con hijos, se deben de habilitar justamente servicios o disposiciones para el cuidado de los niños, para que las reclusas participen en actividades propias del régimen penitenciario, pero siempre brindando el máximo de posibilidades de dedicar su tiempo a sus hijos que están al interior. En cuanto a cuidados personales, se deben de proporcionar los medios y artículos necesarios para satisfacer necesidades de higiene propias del género y cuidados de los hijos. Salud, bueno, tiene que haber salud especial, no nada más para las mujeres en cuanto a su salud gineco-obstétrica, sino también de los niños, atención pediátrica especializada. Y en cuanto a las reclusas embarazadas, sabemos que la alimentación tiene que ser una alimentación específica, no se puede impedir, esto es importante considerarlo entre los reglamentos, que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos de que existan razones sanitarias concretas para ello, se fundamenten en los planes o programas de reinserción, no se tienen que tomar en cuenta todas aquellas necesidades médicas y de alimentación de estas reclusas, principalmente las que hayan dado a luz recientemente, las embarazadas y las que tienen hijos, y los niños que vivan con sus madres deben de disponer de los servicios permanentes de atención a la salud y a su desarrollo, que deben de estar sujetos a supervisiones de especialistas en colaboración justamente con los servicios sanitarios de la comunidad, a partir justamente de una red que se debe de trabajar, que ya se fundamentó en mesas anteriores, de todas las instituciones que deben de estar encargadas en el cuidado de estos niños o niñas. Así puedo platicar con ustedes con respecto a estándares mínimos de seguridad y vigilancia, aquí en estándares mínimos de seguridad y vigilancia, sí es importante que también platiquemos acciones que se han tomado desde el gobierno federal, concretamente la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad, ha creado un protocolo de visita de los niños, niñas y adolescentes a un centro penitenciario con su correspondiente procedimiento de visita, siendo para mí una acción positiva y ojalá y pueda ser implementada no solamente a nivel federal, sino también a nivel nacional, a partir de la Conferencia Nacional Penitenciaria. En cuanto al contacto con la sociedad, también es importante la capacitación, aquí también es importante dirigir esta capacitación específica en el tema de reglas de Van Gogh o del Sistema Internacional de Protección a la Infancia a partir de la Convención y también, perdón, pero sí es importante también enarbolar todas estas acciones positivas, concretamente el programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en conjunto con la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, el día de ayer terminó, concluyó la primera etapa de capacitación al personal de seguridad y custodia, concretamente el CFRESO número 16, el CPS Morelos, que está especializado en mujeres, en reglas de Van Gogh. Entonces, también es importante decir lo que no se ha hecho, pero también decir lo que sí se ha hecho y cómo se crea poco a poco política pública especializada en esta materia. Bueno, sí es importante concluir que, en general, las condiciones en los centros penitenciarios en México no son aptas para el pleno desarrollo de la infancia. Existen problemas estructurales y funcionales propios de un ambiente violento, razón por la cual debemos de poner especial énfasis en la atención especial de la niñez en estas circunstancias. El modelo propuesto, este modelo que propongo, no debe de ser, primero que nada, asistencialista, sino debemos crear un modelo garantista que justamente proteja los derechos humanos de las mujeres, hijas e hijos de, con referente, padre o madre en reclusión, bajo los criterios de integralidad, perspectiva de género, protección a la niñez, a fin de no victimizar o re-victimizar a las mujeres, niñas o niños en estas circunstancias. Este modelo de atención debe de ser integral, es decir, no debe de considerar solamente a los niños que viven con sus madres en reclusión, sino también a aquellos que viven en el exterior y que, como lo dije al inicio de mi intervención, tienen padre o madre en reclusión o tutores en reclusión y la existencia de este modelo no solamente va a cumplir con el mandato establecido por el párrafo noveno del artículo cuarto constitucional, sino yo creo que también es importantísimo en lo referente al artículo dieciocho constitucional, considerándolo como un elemento fundamental para el logro de la reinserción social, siempre digo positiva, de las mujeres privadas de la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Sofía Cobo, quien nos plantea la importancia de contar con un modelo de atención integral a la niñez y adolescencia con referente padre o madre, con referente padre o madre en reclusión, que tiene que implementarse tanto para niñas y niñas que están viviendo con sus padres o madres en prisión, como ellos que están en el exterior. Le vamos a hacer el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, le queremos agradecer mucho que nos haya podido acompañar, sabemos que estaba en pleno y le agradecemos que se haya tomado el tiempo para acompañarnos en esta mesa. La senadora fue socia fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familias AC, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres AC, formó parte del Consejo del Observatorio Ciudadano de la Academia Mexicana de Derechos Humanos e integra la Red de Mujeres en Plural. Como defensora de los derechos de niñas y niños, fue consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y en su carrera política ha promovido diversas reformas legales sobre la niñez, adolescencia, sistema de justicia para adolescentes. Ejemplo de ello es la recién publicada Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además de ser promotora de la Ley General de Acceso a las Mujeres, aún no había libre de violencia, así como promotora de diversas reformas para promover los derechos humanos. Ha sido invitada como conferencista y como consultora a nivel internacional, tanto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como por ONU Mujeres, UNICEF, La Copa, la Fundación Frederick Herbert, congresos locales y parlamentos de diversos países, así como también por diversas organizaciones no gubernamentales. Actualmente la senadora es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, así como secretaria de las Comisiones para la Igualdad de Género, de Justicia y contra la Trata de Personas. Es integrante por parte del Senado ante la Unión Interparadentaria de las Naciones Unidas. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Bueno, ya prácticamente estamos terminando esta reunión. La reunión de las Naciones Unidas, según tengo entendido, tuve que salir mejor. Están�ados por tener algunos asuntos que teníamos que plantear en el plan Senado, pero creo que la conclusión de lo que seguramente vamos a tener en estas meses de trabajo nos van a permitir quizás verificar si tenemos que hacer algún ajuste a la ley de ejecución penal. que como ustedes saben y se ha hecho referencia, es una ley única que se tiene que aplicar en todo el país, es la ley que norma la administración, cómo tienen que funcionar los centros de privación de libertad, tanto a nivel local como a nivel federal y de alta seguridad. Una sola ley en el país no es cualquier cosa, es un gran reto, por lo que también todos conocemos, el desastre que tenemos en el país de los centros de privación de libertad con autogobierno, con hacinamiento, con serias dificultades en la organización para lograr sobre todo que la Constitución pueda ya verse reflejada en las acciones de todos los días que debiesen ya estar presentes en estos centros de privación de libertad a partir de lo que señala la Constitución respecto a la reincepción social. Eso no pasa, eso no acontece y apenas estamos en México construyendo este conglomerado de normas jurídicas a partir de lo que la Constitución ha mandatado desde 2008 para que podamos transitar de un sistema inquisitorio a un sistema garantizado donde el debido proceso legal nos permite encontrar las mejores prácticas que existen en el mundo hacia lograr mejores convivencias en nuestras sociedades. Y quienes enfrentan una situación, una comisión de delito, quienes han sido sancionadas, me refiero a las mujeres, por haber cometido una infracción a la ley penal y son, porque ha sido determinada el juez en base a esta comisión de delito, son privadas de su libertad y están embarazadas y dan a luz en los centros de privación de libertad, hoy están igualmente enfrentando todas estas dificultades que conocemos, se padecen en todos los centros de privación de libertad. ¿Pero por qué es más dramático? La doctora Codo decía algo que quiero rescatar, los centros de privación de libertad, las cárceles, decía, son peligrosas, son peligrosas hasta para los adultos y claro, para las adultas y sobre todo son más peligrosas para las niñas y los niños. Es más, son muy peligrosas para los pequeños niños y pequeñas niñas que son los que desde su corta edad, sus primeros meses, sus primeros años, tienen que empezar a vivir en situaciones realmente deplorables y de los cuales no tienen absolutamente ninguna responsabilidad estar ahí, sino simplemente tienen que estar ahí porque deben estar con sus madres. No podemos nosotros dejar de observar que siempre, y ese es el debate que hemos dado a partir de la discusión de la ley, primero, que la ley quede inscrito la obligación en esta ley de legislar en esta materia, porque había quienes pensaban que no era el tema de esta ley. No se dejemos de decir, claro que sí, si ahí están los niños y las niñas, o sea, no podemos ocultar que ahí viven, que ahí están todos los días, ahí ven, ahí comen, ahí sufren, están felices porque están con sus mamás, pero también sufren mucho. O sea, no podemos ver las cosas desde el punto de vista de un mundo rosa, es una opinión que tenemos que entender. No porque sean madres, las mujeres que están privadas de su libertad están en un lugar ideal para poder criar una niña o un niño. No son las mejores condiciones de una mujer estar privada de su libertad para la crianza de sus hijas y de sus hijos. No es verdad. Lo que nosotros ponderamos y debemos ponderar es que es lo mejor para ese niño y para ese niño, a su corta edad, estar con su mamá, que recién mató, que lo tiene que abrazar, eventualmente amabantar o darle de comer, quizás si no lo va a matar, seguir dándole sus primeros alimentos, ni darle lo que un bebé requiere desde que nace. Lo que requiere es amor, lo que requiere es atención, lo que requiere son cuidados, lo que requiere es estar siendo atendido, principalmente por sus escritos y principalmente por su madre. También por su padre, por las circunstancias que están viviendo ahí las mujeres, pues ese es un asunto del que por desgracia va a caecer, porque no va a estar la mujer que está pugnándonos de liberación de libertad acompañada de su pareja para aliviarla, ayudarle, etcétera, etcétera. Bueno, no es un asunto de color de rosa ni de cuentos de príncipes y de princesas, no es así la realidad. Pero por las mujeres que están en los centros de privación de libertad de este país, la mayoría están abandonadas por sus parejas. Y la mayoría, cuando entran a prisión, a veces incluso casos en donde también la pareja entra a prisión, porque resulta que la Comisión de Delito nos involucró a los dos, o más bien de lo corregir, ella se vio involucrada también en la Comisión de Delito por el señor, por la pareja. O sea, no estoy inventando cosas, son análisis de expedientes. Y entonces las mujeres están solas. Y fíjense, desde la mañana, por cierto, escuché a Francisco decir en la inauguración, porque él fue el que me abordó, dice que es un asunto también en la migración de los padres. Los hombres que están privados de su libertad también tienen derecho a la creencia de sus bebés. o sus pequeños, hijas e hijos. Y se dice, yo, ¿por qué no pasa en este país? No tenemos ningún antecedente de un hombre poderoso de su bebé que diga, yo soy padre de un bebé de sus meses y yo tengo derecho a tenerlo junto a mí los primeros años de vida porque soy el padre. Y tengo que, además, estar atento y preocupado a lo que pasa con ese bebé, que es mi hijo. No pases en este país. Y entonces nosotros, cuando veamos la realidad, es que, ¿dónde estábamos resolviendo el problema? En la ley de ejecución penal, en este anteproyecto que estamos construyendo, está el proceso de configuración, de cómo van a quedar los artículos. No está, no estamos en el capítulo de disposiciones generales. La parte medial de la que yo quiero hablar. No, esa es la que tiene que ver en los centros de privacidad de libertad de las mujeres. Oh, primera cuestión que tenemos que realizar. Primera. Luego, te escuchas y dices, además de padres, tutores. Chirijo, ¿habrá algún tutor, alguien que tenga su responsabilidad, por su responsabilidad? Porque no hay padre ni madre, sino como tutor, que tenga responsabilidad, un bonito, una bebita, de un pequeño niño, pequeña niña, estoy pensando, de meses, de primeros años, que, por X y Z razón, cometió una infracción a la ley. Y entonces tiene una sanción de privación de libertad y tiene el derecho, ¿puede invocar el derecho a tolerarse para tener un jurado como tutor? Como, pues no, tampoco. Entonces, sí estamos en un tema complejo. No voy a entrar al otro tema que es más complejo, comparto contigo, ¿eh? Es muy complejo que es el de las niñas y los niños que se quedan fuera sin el cuidado de la madre. Porque la madre va a cuidar de su libertad. También, incluso los bebés, pequeños hijos, los que están adentro del centro de protección de los niños son los que nacen allí. Primero, ojo, ¿no? Habrá alguna autoridad que sí conocemos casos excepcionales en donde una mujer es el parido a un bebé de dos, tres, cuatro meses que sí, determinen que vaya su bebé, su pequeño bebé con ella, pero son excepcionales los casos. Son principalmente para niñas y niños que nacen dentro de los centros de privación de libertad. Y los que se quedan fuera, ¿no? ¿A quién le importan? A la asistencia social. ¿Y quién sabe cómo está la asistencia social? No son considerados como sujetos plonos de derechos porque están como grupo vulnerable, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y, por supuesto, cuando llegan a cierta edad que tienen que salir, pues también se van y piensen qué pasa con ellos. Cuando uno quiere saber qué pasa con ellos, no es así, es un relativo, sabemos qué pasa con ellos, pero lo que está pasando es lo correcto, ah, esa es la cuestión que tenemos que tener. Pero ese es otro problema que después nos debe dar para otra convocatoria, con otro foro, y lo vamos a hacer porque me parece que estamos obligados y obligadas. Pero hoy, el caso que nos ocupa, primero, el primer debate que tuvimos que dar, ¿qué edad? Y vimos un gran debate, mucho tiempo, y empezamos a hacer consultas, estudios, análisis, estudios, estudios y estudios. Tampoco están improvisando, tenemos que usar la ciencia, ¿sí? La pedagogía, la psicología, la sociología, tenemos que usar a las ciencias para que les digan, para que les orienten cómo es el mejor nuestra función, porque estamos en el ámbito de pequeños y de pequeñas. No está improvisando con lo que uno quiera entender, no. ¿Qué es lo mejor? Además, en función de un principio rector, el interés superior de la niñez, ¿qué es lo mejor para esa bebita y para ese rito? Sí, cuando nace en prisión, porque su madre está en prisión, debe estar consumada, debe estar consumada, ¿hasta qué edad? Y hemos decidido hasta tres años. No sé si escucharon ahorita todos los detalles de Saskia, y la verdad, toda la particularidad del análisis cognoscitivo de los dibujos de las niñez y de los niños, por cierto, de cuatro, de cinco y de seis años, que están en Santa Marta, Catitlán. Es realmente terrible, es inaceptable. Yo les invito a veras que busquen el anuario de las niñez y los niños invisibles que ella organizó junto con su organización y es realmente terrible. Entonces, tenemos que pensar también en el desarrollo cognitivo, de la edad de una niña y un niño, y no es la edad de un niño de dos años y medio, a la edad de tres años y medio. Ya no digamos de cuatro, cinco o seis años. Es algo realmente que tenemos que atender. El interés superior de las niñez. Los niños están preparando su libertad. Entonces, es lo primero. Ahora, escribir en el, como parte de los derechos de las mujeres en situación de reclusión, claro, es el derecho de la mujer. Para mí, el tener a su hijo ahí, a su hija ahí, eso es lo primero. Y entonces, hay que crear la condición es a la madre en esa característica como embarazada durante el parto dentro del porteño, durante la crianza. Ella, como mujer madre, tiene derechos. O sea, estamos hablando de dobles derechos. Los derechos de las mujeres que son madres y los derechos de las niñas y los niños. Y tienen que ver eso de manera interrelacionada porque son interdependientes. Y eso es lo primero que estamos diciendo de la ley es identificar los derechos de las mujeres que están cuidadas de su libertad para que puedan recibir la atención médica requerida a partir de sus derechos reproductivos, sus derechos sexuales. y por supuesto también ¿qué pasaría? ¿qué pasa? La cuestión de higiene, la atención de la salud, el derecho que tienen ellas a tener a sus hijas y a sus hijos hasta los tres años. Es un derecho de ellas a tener a sus hijas. Nadie les puede cuestionar a ellas que tengan a sus hijas y a sus hijos hasta los tres años. si hay condiciones de otro tipo por supuesto que el otro ya está en discusión. Si hay un padre que dice yo me hago responsable y yo llevo cada cierto tiempo a mi bebé esa es otra cosa. ¿Sí se entiende? Esa es otra cosa. No es de que esto sí, esto no. No. Se tiene que ver de manera interrelacional. ¿Qué es lo mejor para esa familia? cuando esa familia está funcionando. Pero por desgracia estamos en situaciones que no corresponden a la realidad. Luego, todo el capítulo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en situación de privación y libertad. Así les puedo decir el artículo como va a quedar. Luego, por supuesto, necesitamos identificar, empezando por eso, identificar, ustedes crean que eso no es decir que hay lugares, son cosas de pocata, ni nunca, pero hay centros de privación de libertad que no tienen registro de cuántos bebés están ahí. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los cuales, nombre y apellido, quiénes son, dónde están, quiénes la mamá, en qué dormitor están, tan, tan, tan. Ese es otro dato importantísimo que lo establecemos en la ley. Los datos de las niñas y los niños que están en el centro de privación de libertad y por supuesto cuando tienen que estar en el caso de cuando deben convivir, la niña permanece con su madre, la autoridad pertenece a hablar anteriormente en el ministerio superior de la niñez, lo especificamos como una disposición importante de la ley, igual quieren decir pero ¿cómo ponen en una ley de ejecución penal de esos de privación? Y eso, pues hay que ponerlo. El interés superior no es un principio rector que tiene que regir y vamos a cobrar las condiciones que eso debe ir. Y entonces les decimos a quienes todavía algunos que tienen resistencias que tenemos que identificar esto como una disposición general. El interés superior de la niñez. y luego por supuesto reconocer la figura que siempre se ocupa ojalá que no se ocupa pero se ocupa no solamente para invocar cuestiones que tengan que ver con sanciones o qué sé yo sino para que sea coayudante de esa madre a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que está en el marco del sistema de protección que también tiene injerencia porque se necesita al identificar con todos sus derechos a esta bebita y a este bebito que es todo lo que tiene que ver. ¿Qué pasa con su familia original? Y hay que empezar a preparar las cosas cuando llegue a la edad en donde esta chiquita va a tener que salir y el chiquito va a tener que salir a donde va. ¿Va a ser ineditable que vaya a un centro de asistencia social con el azar que a veces no les queda no hay de otras para que vayan a ese tipo de lugares? Pues yo tengo que recordar que desde Naciones Unidas se han discutido las directrices para la atención de niños y niños sin cuidado parental sin cuidado paterno materno y lo que nos dicen estas directrices de Naciones Unidas es que debe ser el íntimo recurso de una institución la institucionalización de niños y niños sea gubernamental o sea privada o sea de la iglesia de la iglesia de lo que sea por más buena que pueda ser la institucionalización no es lo mejor para la niña y para el niño que no quede otra pues no quede otra porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer y entonces la interrelación con el sistema integral de protección de los derechos de los niños ya van a decir que es muy importante porque resulta que la ley general de los derechos de los niños decimos que el sistema tiene que buscar cuando los niños están en situaciones de falta de cuidado parental pues tiene que haber necesariamente la búsqueda de su dominio original si papá no hay si mamá no hay o no puede no hay abuelitos o no pueden no hay abuelitas las tías se los piden y si no no se vive con la familia original o sea la familia extensa es una figura importante que establecemos en la ley de los derechos de las mujeres y claro que es vigente para este tema la familia extensa la familia original sino el hogar de guarda el hogar de guarda es decir en México tenemos que construir para todas esas niñas y esos niños que están sin cuidado parental con una ausencia de cuidado parental construir estas alternativas y ahí van incluidos estos niños y estos niños estas alternativas hay que construir algo que no existe y dejando por el último recurso la institucionalización eso es muy importante sin el lado y así van a ver las directrices de Naciones Unidas para el cuidado de niños y niñas con ausencia de cuidado parental y me parece que en México tenemos que trabajar en eso y no lo decimos en la ley ahora pueden estar yo conozco probablemente que no es en primera persona pero yo sí conozco cómo viven las niñas y los niños son los reclusorios femeninos yo sé las cosas yo estoy yo sé cómo son los dormitorios ahorita tengo aquí la película la tengo aquí y les voy a dar detalles cómo está cada uno de los dormitorios donde son seis camas ya se imaginan cómo son iguales es el otro prototipo en todas las cárceles de este ancho de cemento son seis en el dormitorio puede variar pero vamos a poner en los seis y hay seis madres ahí seis madres juntas alguna eventualmente tiene incluso dos ahí está su ropa dobladita arriba no hay un espacio abajo en ningún lugarcito que tenga que tenga un espacio así todo está ocupado no hay un ordenadito dobladito ordenadito su su cocinita la comparten las seis madres una pequeña cocinita una cara a ver es verdaderamente imposible que no nos demos cuenta que es un grave problema que se ha permitido por una gran discrecionalidad una perversividad en donde estas personas no tienen valor entonces hay que dar desvalor en la ley porque son personas que están pasando por una situación terrible sí están pasando por una situación terrible pero nosotros tenemos que además recriminalizarlas por una situación de ese tito ya la sanción ya está pero lo que no podemos permitir es que están viviendo en situaciones infrahumanas infrahumanas por lo tanto claro que eso lo decimos en la iniciativa en el tanque estamos construyendo no pueden estar hacinadas las madres con sus criaturas compartiendo esa caneta chiquita donde ellas cada una de ellas estarían muy mal pero ahora tiene que además compartirla con su bebé o con su pequeño hijo o su pequeña hija que va creciendo pues mientras que es bebé bueno pero luego tiene un año luego tiene dos años camina es decir entonces ya se imaginen en un lugar dormitorio doce personas seis de ellas pequeñas bebés aquí ahí comen ahí duermen ahí hacen todo todo descansan etc no sé qué eso no puede ser eso no puede ser de tal manera que especificamos en el cuáles deben ser las características de los dormitorios y eso de eso se tiene que encargar la autoridad del centro de educación de libertad de asegurando porque si no es así dice la ley o sea a ver las que saben mamás saben lo que significa estar bañando todos los días a un bebé preparar la comida especial a un bebé o sea es algo terrible terrible necesitan médicos especializados que lo decimos en la ley hay un centro de educación de libertad donde hay bebés niños tiene que haber siempre porque siempre se ocupa porque así es la vida de los bebés y de los niños y de las niñas siempre se ocupa un pediatra no un médico general un pediatra un pediatra la comida pues sí tiene que haber comida especial las características de los comedores de las cocidas tienen que tomar en cuenta que debe haber características distintas porque ahora porque ahí están bebés con sus mamás ahí hay bebés con sus mamás pequeños niños y niñas con sus mamás claro no quiero extender en cada uno de los detalles de la ley pronto esta ley será abierta que todo el mundo va a ver yo les pido que tengan la confianza que junto con las autoridades estén haciendo las cosas bien para que al final ustedes sancionen que esta ley está cumpliendo con los estándares internacionales que nos obliga la convención sobre hechos de la niñez y todas las reglas que aquí se han mencionado para lograr que las niñas y los niños estén en mejores condiciones claro que sí hay un tema importante que tiene que ver por supuesto con la visita íntima sí las reglas de cuando hay faltas a la disciplina sí también las situaciones cuando hay madres que tienen problemas de elecciones sí también y algunos casos terribles terribles sí las situaciones de igual donde hay cendis con todo lo que no tienen de otras partes y los llevan ahí sí pero hay lugares en donde ni siquiera hay eso ni siquiera hay un metro cuadrado en los ríos aquí hay un pequeño zacate donde la niña no pueda ver un rosal no no es así son rejas cemento custodios este el ambiente típico de una cárcel los ríos típicos de una cárcel los problemas típicos de una cárcel y cuando esta cárcel es cárcel y no es en reprobación de libertad inscrita la realización social pues estamos hablando de 180 grados punto entonces si tenemos que asegurar que todas estas disposiciones en la ley nos permitan que el interés de la ley es tomar en cuenta en primer sin lugar lo que le lo que le es mejor a la niña y al niño sí a veces te dicen la dama sí por supuesto que sí y no es un asunto donde nosotros podamos decir vamos a discutir no no puede ser porque estamos frente a una responsabilidad frente a una criatura o la niña que ocupa que los adultos y las adultas que el Estado se responsabilice para garantizar todas las condiciones que necesita para su nivel de salud y su personalidad para que pueda vivir en las mejores condiciones de desarrollo y pueda ser unido y unido simplemente frente al acceso de algo que necesitamos asegurar el que sea feliz en cada uno de sus días de su vida por lo tanto ya no me siento más hay algunos comentarios que yo identifique que vamos a hacer con ellos me parece que sí los tenemos que retomar los tenemos que retomar ya creo que también la perspectiva de género nos obliga que desde la política pública se identifique también la discriminación que sufren las mujeres y parte de la discriminación que sufren las mujeres que están privadas y libertades que se echen el paquete y no soas entonces no podemos porque eso es impendiente con la perspectiva de género que permitamos que sigamos haciéndonos como que no tengamos un problema sistémico machista de desolivación del padre eso es verdad ¿cómo le resolveremos en la ley? esta no sé pero lo vamos a tener que seguir viendo en el marco de lo demás porque es cierto entonces bueno hay votos importantes nos motiva la preocupación de visibilizar a las niñas y a los niños nos preocupa también en el marco de este tema quienes están acompañando sus madres que la ley en la materia ya en el marco de lo que necesitamos lograr con la ley nacional de ejecución penal cumple el objetivo pero yo creo que es importante felicitar a la presidenta de la comisión de igualdad de género del senador de la república que dijo perfecto estamos avanzando pero a que le tiene el tema hay que convocar el foro con expertas expertos con los especialistas para decir estamos ocupándonos que nos falta díganos etcétera etcétera porque necesitamos visibilizar a las niñas y a los niños que están con sus madres hoy todavía solo con sus madres en los centros de privación de libertad que claro necesitamos transformar ese es un ahora sí que si me permiten decir es un reto estructural de una trascendencia híjole yo no sé si logremos en el poco tiempo corto tiempo lograr la transformación de la situación que tenemos pero lo que sí estamos haciendo desde el senado es una ley que permita construir lo que la constitución nos manda en los tratados internacionales es decir que los centros de privación de libertad estén inscritos desde el enfoque en la reincepción social y no sean lo que son hoy cárceles prisiones y muchas de ellas con autogobiernos y con situaciones deplorables que no podemos seguir permitiendo muchas gracias a todos ustedes por su atención ya terminé le agradecemos muchísimo a la senadora por su exposición tan clara del contenido de la ley nacional de ejecución de sanciones penales y su compromiso mencionado sobre la posibilidad de retomar las discusiones de este ferro en el contenido de la ley estamos un poco fuera de tiempo entonces me gustaría dar brevísimo tiempo si hubiera alguna que otra pregunta y si no ya pasar a las conclusiones del foro por parte de documenta bueno muy bien pues entonces daríamos conclusión a esta mesa y le agradeceríamos a documenta que nos hiciera brevemente las conclusiones y le agradeceríamos que nos hiciera que nos hiciera y le agradezco y le agradezco y le agradezco a la señora Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Sé que fue un día muy largo y que todo se ha ido a mi intención, entonces voy a intentar dar unas conclusiones de manera muy breve. Quisiera más bien retener muchas propuestas que se han hecho a lo largo del día. Primero, que estoy hablando de mujeres privadas, de la libertad de mujeres en conflicto con la ley. Y creo que nos quedó muy claro que el problema de los niños viviendo con sus madres que tienen origen y su origen es una política de encarcelamiento masivo de mujeres. El número de mujeres privadas de la libertad está en un aumento y está en un aumento de manera más rápida y más masiva que el de los hombres. De los primeros elementos de reforma que se propone es el número de reducir el uso de la prisión preventiva. Vamos a tomar un ejemplo del Estado de Durango, donde 80% de las mujeres encarceladas no tienen sentencia. Es una situación absolutamente preocupante, por lo que necesitamos reducir el uso de la prisión preventiva a casos específicos y no bien definidos por la ley. Promover también las temas alternativas a la privación de la libertad para bajar el número de mujeres privadas de la libertad y poderles no tomar en cuenta sus situaciones como nobres y mujeres embarazadas. En caso de las mujeres ya privadas de la libertad también, obviamente garantizar, promover el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a los niños, específicamente creo que nos quedó bastante claro que el número de mujeres está en un aumento. Creo que las cifras que mencionó la doctora Ana Menemad de partir de la CIDH, que hace un año, 13 de 2014 me parece, contaban 370 millones en las cárceles que ahorita ser y estaríamos entre 500 y 600. Es una cifra altamente preocupante, por lo que tenemos, necesitamos visibilizar la situación de estos niños y tomar las medidas adecuadas. Primero que todo, tener cifras claras de cuántos niños están viviendo en el centro de reducción en México. Hacer un censo nacional del número de esos niños para poder definir políticas públicas adecuadas. Armar diagnósticos de la situación de derecho interminente de estos niños, también en el mismo fin de garantizar construcción y elaboración de políticas públicas adecuadas. En ese sentido, es muy importante el trabajo que empezó la CIDH, mencionando y civilizando la situación de estos niños en sus asuntos internos especiales sobre situaciones de mujeres privadas de la libertad. Lo que cada unidad de la familiar es que las pocas políticas públicas existen destinadas a los niños que ocupan sus madres privadas de la libertad. Las pocas políticas públicas son inadecuadas, son arbitrarias y no tienen un criterio uniforme en toda la República en cuanto a sus condiciones de ingreso, sus condiciones de vida al interior de la cárcel y sus condiciones de salida. Entonces, necesitamos para poder darle implementación a, por ejemplo, la ley de derechos de niños y de adolescentes, políticas públicas con perspectiva de juicio, políticas públicas que tengan en cuenta la impunidad superior del niño y con presupuestos etiquetados que permitan implementar nuevas acciones concretas. también mencionaron que era muy importante freír el institucionalización de los niños una de las propuestas de los que todavía no existen en México de familias que tendrán alojamiento de sus niños en el momento de la detención de su libro y este tal hablo que propieda que no cantaño el sistema de asistencia pública también promedieron la creación de protocolos específicos para la atención a niños en caso de que se detiene su madre que serían detestados a las fuerzas de policía un modelo de atención a los niños que acompañan a sus madres privadas de la libertad y este la implementación efectiva hacer efectivas esas procuradurías especiales de protección de las niñas que crea la ley de derechos de niños y niñas el último punto y creo que uno de los más importantes es que hay que hacer regresar el derecho en la situación de esos niños no son procesos administrativos no pueden seguir siendo procesos administrativos la situación de estos niños tiene que ser visibles en la investigación policial en el expediente en el juicio de sus madres el juez tiene que tomarles en cuenta tiene que poder visibilizar la situación la consecuencia del encarcelamiento de las mujeres en sus familias la decisión de sus ingresos salidas no puede reponer únicamente en la administración penitenciaria este todo eso de esas medidas se conforme a garantizar pues el derecho a crecer en un ambiente sano adecuado en el momento más importante del desarrollo de esos niños que ya mencionaron que es de 0 a 6 años este pues les agradezco les agradezco a todos mucho y voy a pasar la palabra a María Cervent bueno nosotros ya para finalizar solo agradecer a la Comisión para la Igualdad de Género por haber organizado este foro junto con nosotros a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a X a todos los senadores que estuvieron aquí presentes nosotros estaremos elaborando un documento con propuestas concretas y con todo lo que salió de este foro para para el seguimiento y para impulsar la implementación de todo lo que se dijo aquí y bueno ahora que ha regresado la senadora le cedo la palabra para que nos haga el honor de clausurar el foro del día de hoy bien pues siendo las tres y media de la tarde clausuramos los trabajos de este foro que tiene que ver con la visibilización de los derechos de las niñas y los niños que acompañan a sus madres en los centros de privación de libertad muchas gracias a todos ustedes por la organización por su participación y a todos ustedes por su paciencia de aguantar todo el día toda la mañana en este foro muchas gracias que tengan ustedes muy buen día aplausos 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 aplausos